¡Suscríbete al canal! ¡Qué digno estaba el Caribe, doctor! ¿Cómo le va? La verdad preciosa, estuvimos disfrutando de Punta Cana y volviendo al frío de Montevideo, que está complicado cuando no viene de golpe, pero sí, y luciendo bronceado, que se va a ir rápido. Como decía Fernando, hay una noticia buena y una noticia mala. La buena tiene que ver con el equipo local, porque se produce la vuelta de Cholaquides, que no estuvo en el debut, producto de una distensión muscular, y sí que va a estar a la orden en el día de hoy. Y la mala tiene que ver con el indio del Parque Valle, porque Cabillón no va a poder estar en el partido con Auri Blanco, jugó, terminó el encuentro y luego se inflamó su rodilla. Aparentemente lo que presumen es una lesión de meniscos, mañana se va a estar realizando la resonancia de los estudios correspondientes para determinar finalmente cuál es el grado de la lesión, pero sin duda una gran baja para Tabaré, teniendo en cuenta que es un hombre de titular. Bien, gracias Diana, estuvimos hablando con el Sanducero junto a Carlitos en lo previo del partido. No parece ser nada sencilla la lesión de Cabillón, que aguantó todo el debut frente a Auri Blanco, pero al día posterior se levantó con mucha hinchazón. Y bueno, mañana por la mañana se va a hacer un estudio radiológico que va a arrojar y va a diagnosticar qué grado de lesión, pero a todo punto de hacer una lesión meniscal. Sí, aparentemente es lo que manejaba el pibe que defiende Olimpia y que vuelve a tener este año participación a nivel de Metro en Tabaré, ¿no? Una baja importante para el equipo de Gualibarrios, jugadores esos que de repente no se ven mucho, que no son de repente demasiado vistosos para el público, pero que son rendidores y bueno, una baja sensible e importante para Tabaré. Mucho frío, esto era una cuestión de perogrullo al llegar aquí a Villa Dolores, un viernes con una temperatura baja. De todas maneras, aquí está, hay mucho calor humano, ¿no? Un rectángulo relativamente chico en cuanto a foro, donde 25 se hace sentir, es de las acústicas en materia de parcialidad que más suena, ¿no? Ahora mire que como gimnasio de frío hay peores, ¿eh? Totalmente, en el Metro podemos hacer... En el Metro tiene un... No entra en el podio, no entra en el podio 25. La Reborge Capitol... Estocolmo mismo. Estocolmo mismo. Es complicado. Ahí están realizando los ejercicios pre-competitivos los dos equipos, entrenadores que repiten esta temporada en Tabaré. Gualibarrios. Segunda temporada consecutiva de quien es generalmente el asistente de Federico Camiña en Liga. Y repite Javier Espíndola, que dirigió Liga hasta cuartos de final con Welcam. Y estará una temporada más entonces dirigiendo a 25 de agosto. En este proyecto, en este proyecto, en la institución del León. Jugadores de Malvin, campeones como su 23 esta temporada, a las órdenes de Bolivarrios. Hablamos de Gonchi Díaz, Gonzalo Díaz y el fragmentino Emiliano Serres. Dos muy buenos valores. La imagen, ahí lo tiene en el número 4, Gonzalo Rivas. Una temporada más, defendiendo al club en el cual nació este Serres. Campeón con Malvin, incluso con algún minutito, Carlos, sobre el final de la temporada. Sí, sí, de repente no es lo que él pretende, pero bueno, los minutos hay que ganárselos, ¿no? Ahí está Tabaré, que deja de ser con esta indumentaria el gris del Parque Valle, ¿no? Este es más un negro o un gris muy fuerte que otra cosa. Hay que innovar en materia de vestimenta. Claro, pero de aquel Tabaré de Márquez, Poyeta, aquel gris, gris, gris del Parque Valle, a este gris, en cuanto al tono hay una gran diferencia. Vamos a presentar a los 5 titulares de cada equipo, peinado. Vamos a ir con los 5 del local, en el arranque que tiene el extranjero Harding en la conducción, que tiene a Chola Kides, que hoy vuelve a hacer el debut en ese tornero, que tiene al Mercedario Koster, que tiene a Rojas, el pibe de Vigua, y al Tute Martínez, los internos del equipo de Javier Espíndola, por al lado del gris del Parque Valle, Gonzalo Rivas en la conducción, Marota y Díaz en el perímetro, Cerres y el extranjero Daniels, son los internos del equipo que dirige técnicamente el técnico Carlos Guali Barrios. Ahí está Barrios, el técnico del equipo del Parque Valle, aquí, digamos que en su zona de influencia también. Este es conocido por todos, campeonísimo a nivel de primera división, como Javier Espíndola, campeón con Cordón, campeón con Maccabi, a nivel de federales, campeón también, por supuesto, con Salto Uruguay, con Aguada y con Welkamp, dentro de su palmarés. Presentamos a la terna arbitral. Sí, tenemos a la terna arbitral con Julio Dutra al centro de la imagen, Valentina Dorrego a la derecha y Leonardo Fernández a la izquierda de la imagen. ¿Vos sabés qué? Cometí un error. Espíndola con Welkamp no llegó a ser campeón federal. No. Asume para la temporada en donde Welkamp iba por el quinquenio. Y bueno, se quedan las puertas, haciendo debutar a Panchi Barrera aquella temporada en el cilindro en las finales contra Cordón. Pero un ganador, ¿no? Fue el año que pierde el quinto título. Exactamente, la posibilidad del quinquenio. Ahí estaba Javier asumiendo en la institución de la W. Vamos a repasar, Dayana, cómo se juega esta segunda fecha de Metro en forma completa en la noche de viernes. Además de este partido, Larrañaga se enfrenta con Miramar, Larreborges con Capitola en cancha de Larreborges. En Estocolmo, Bohemios recibe a Cordón. En Auriblanco, local, se enfrenta con Estocolmo. Lagomar juega con Olivol y en Cordón, Colón. Se enfrenta con Unión Atlética, así se complementa esta segunda fecha. Una fecha que vos decías en lo previo, ¿no? Tiene la particularidad de que hay tres partidos de equipo que ganaron los dos juegos. Tres de equipo que no ganaron ninguno y uno que da, uno que sí y uno que no. Exactamente, veremos cómo se acomoda la tabla ya sobre las 10 y media, 11 menos cuarto de la noche cuando termine todo. Escuchamos a Boli Barrios. La primera va a ser Pantalón, sí, Pantalón. La primera, ¿está? Así, armá la. Lo que decía Carlos, los cruces entre ganadores de la jornada inaugural, Colón, Unión Atlética. Bohemios Cordón, que juega esta noche en Estocolmo, porque Bohemios todavía tiene sanción de cierre de cancha. Y el que vamos a ver aquí en producción de Tenfield a través de la pantalla de BTV, entre 25 y Tabaré. Se va a cumplir un minuto de silencio en todos los escenarios del Metro. En esta segunda fecha, memoria de Vicente Palermo, como el querido y recordado poeta, dirigente, alma mater, socio número 2 de Unión Atlética. Sabes que lo que estaba protestando recién Javier, es que Cauñau no estaba en la lista de los titulares. De hecho, ahora se está acercando a la mesa. En realidad lo estaban protestando y ahora Javier le dice, es culpa mía. Y el que ingresa en su lugar es el número 8, Nicolás Koster, que sí estaba dentro del quinteto titular. No es la primera vez ni la última que ocurre esto. Cauñau que este año incluso es el capitán de 25 de agosto. Va el mercedario Koster entonces como titular en el equipo de Villa Dolores. Nos vamos a adherir tras la explicación correspondiente a este minuto de silencio. Todo pronto señores en Villa Dolores para el comienzo de este partido. En el marco de la segunda etapa del Metro, una sola rueda entre estos 14 equipos, que es muy importante esta temporada. Ocho van para arriba, seis para abajo. Y a partir de ahí se empiezan a dilucidar los ascensos. Dos ascensos otorga este campeonato para la Liga 2019-2020. O sea, la del año próximo, la que arranca en octubre del 2019. Y hay dos descensos para la temporada 2019 de la DTA. Hay reclasificación en el medio, pero no los quiero complicar. La pelota se pierde afuera, va a reponer Tabaré. Y ahí está el primer cambio, muy temprano. Va Cogniago. Claro, justamente se retira Koster, ingresa Cogniago, porque fue un error cuando se marcaron los cinco titulares. La tiene Rivas, defendido por Harding. Ahora para Daniels, escapa el extranjero, media vuelta y guerra. Pelean varios por el rebote. Flecha para 25. Martín Rojas, ahí está el sub-23 de Biwa con el balón. En la defensa, Juan Marota, el juvenil de Tabaré. En las manos de Martín Cogniago. Que viene de una experiencia por Liga de Desarrollo Argentino. Infracción la primera del partido. La falta del número 10 de Tabaré de Serres. Es la primera personal, la primera colectiva del Indio. Y ya que estamos hablando de algunos jugadores, agradezco también la información que nos pasa la gente a través de las redes. Martínez fue campeón este año con Remeros de Mercedes. Muy bien. Ahí está el tute. Matías Martínez, oriundo de Unión Atlética. Jesse Harding. Que no es James Harden. Ahí está con la pelota tirando. Cogniago fracasando. Pelea Martínez. Domina el americano Dante Daniels. El pase en profundidad. Solo Maretta. Solo Marota. Doble para Tabaré. Jardín. Corta Cogniago para recibir. Custodiado por Serres. Hasta adentro el Charly Cogniago. Fracasa, rebote Martínez. Y empata 25. Se repite, Carlos, algo que había sucedido con Serres el año pasado en Tabaré. Generalmente va con el vaso, con el ayuda. Y hay una gran diferencia y distancia en centímetros ahí. Centímetros en estatura. En velocidad también. Rivas. Gonchi Díaz. Avanza picando con menos urda. Penetra. Lo cierra Martínez. Gonzalo Díaz. Doble para Tabaré. ¡Gonzalo Díaz! ¡Gonzalo Díaz! Jardín. Primeros dos minutos del partido. Lo gana la visita. 4 a 2. Rojas con Cogniago. Se juntan los de Biwa. Hasta adentro. Anticipada Marota. Y con nueve para el tiro tendrá que reponer el León. Cogniago por detrás de la cortina. Chola Quídez. Federico Herra. Díaz. Repartiendo por izquierda para Rivas. Ahí está Gonzalo. Erró. El rebote es de Daniels. Va a girar. No tiene espacio. No tiene espacio. Se lo hace. Doble. Para Tabaré que arranca mejor, Carlos. Arranca mejor Tabaré con las cosas más claras en ofensiva. Querendón, ¿eh? El morocho de Tabaré. Le gusta ir ahí al roce. Ahí ganó muy bien la posición para convertir. Abrió cuatro el Indio. Jardín. Hay falta de Díaz. Que lo atropellaba sobre la línea lateral. La falta de Díaz es la primera persona. Segunda colectiva del Indio. Cogniago para sacar. Chola Quídez para recibir. Cortina alta de Martínez. Jugando para Jardín. Prueba. Tira. Erra. Rebote largo. Aclaramos que en el tablero electrónico hay una sola falta en Tabaré. La primera no fue apuesta. La de Cerres no se incluyó. Ahora sí lo corregió. Rivas. Marota. Maneja la posesión Tabaré con 12 para lanzar. Marota. Gana la línea de fondo. Marota. Mano cambiada. A doble para Tabaré. Viene el pibe. El sustituto de Cabillón en el quinteto inicial. Aprovechando la chance del jugador desde el arranque. Ha penetrado de muy buena manera. Importante también defendiendo sobre el pibe de Vigoa sobre la roja. Cuatro puntos para Marota. La falta ahora del número cuatro de Rivas. La primera persona en la tercera de Tabaré sin faltas 25 de agosto. Un par de noticias. Uno que tiene directa relación con la selección uruguaya de básquetbol. Y la otra con el mercado de pase que ya se agita y mucho de cara a la próxima temporada de Liga Uruguaya. Hoy se confirmó Carlos a través del entrenador de la selección nacional, Marcelo Signorelli. Que Jason Granger finalmente no llegará para la doble fecha con Paraguay. 28 de junio en Asunción. 1 de julio en el Palacio Pañarola ante Argentina. Producto de una lesión que ya viene arrastrando. Hoy me decías incluso que viste a Basconia. Jugó 5 o 6 minutos nada más hoy en Basconia. Frente a Barcelona con las semifinales de la Liga Española. Cayó 2 a 1 arriba Basconia. Vuelven a verse las caras el domingo ahora. Otra vez en Barcelona. Pocos minutos de Jason. Está con una lesión en el tobillo. Acá no hay una segunda interpretación ni lectura. Y nada correlacionado con los antecedentes de renuncia de Granger con la selección. Esto se ve, el que habitualmente observas en Liga se ve. Es un hecho que viene arrastrando Granger hace unos cuantos partidos en la temporada. No cierra bien. Y bueno, se va a someter a un tratamiento que le va a impedir estar con la selección esos dos partidos. Y lo otro va a ser uno de los pases sin ninguna duda de la temporada. Esteban Batista va a jugar por Nacional. La próxima edición de Liga Uruguaya. Coquetearon hace prácticamente un mes. Y se cerró hoy el acuerdo. El lunes hace la presentación nacional de Esteban Batista como ficha para la próxima liga. Y ahora hay triple de Martín Rojas. A distancia. A chica 25. Y pasa el frente ahora de la mano de Rojas. Rivas. Suelta para Marota. Ahí va con mano zurda. Marota. Intimida bien Martínez. Sale rápido para Jardín que corre. Por izquierda para Coñado. Se hace Jardín. Lo atrapa Rivas. El juego para Rojas. Va detrás. Triple para 25. Aparece la batería de triple de Martín Rojas, Carlos. Y pone un 10-0. El equipo de 25 había abierto. Seis. Tabaré 8-2. Lo da vuelta. Ahora abre 4-25. 12-8. 2-2 en driples para Rojas. Este es el goleador del partido con 9 puntos. Hubo doble rápido para Tabaré. 5 minutos 27 para que expire el primer cuarto. Logar a 25 por un doble. Ahí está Jardín. Reparte para Rojas. Ahí va Rojas otra vez para castigarlo. Intimida. Hubo contacto. Reclama Fernández que es el tercer árbitro. La verdad. Falta de alguno hubo. Ahí va la penetración. Uno que lo empuja contra el extranjero. Los desacomodan en el aire. Daniel mete una mano. No tenga duda. Tenía razón Rojas. Ingresó Coster en la cancha. Se fue el extranjero. Ahí está Rivas. No hay cortina alta. Gonzalo en la pelota. Defiende Coster. Ahí está Rivas. 3 para el tiro. Achata mucho el balón Rivas. Basta adentro. No vale. No vale nada. Se fue la posesión. No hubo cortina alta. Rivas se divirtió demasiado con el balón. No hubo nada. Todo Tabaré parado. Nadie venía a poner una cortina para intentar sacarle el hombre de arriba. Mucho tiempo con la bola en la mano Rivas. Terminó perdiendo la ofensiva Tabaré. Ahí está marcando la incidencia Coster. Rojas pase picado ahora para Coster. No recibe Cogniago por ahora. Lateraliza ahora sí para Charly. Chola aquí desposteado. Hasta adentro no puede revertir. Se le va a hacer Rés. 3. Los segundos que le quedan para el tiro al conjunto local. Ahí está Cogniago. El pase para Rojas. Prueba. De dos, ¿no? Estaba pisando. Si es de dos, de tres, otro tema. Que Fau era. Lo da de tres. La falta de Marota es de primera persona. Cuarta de Tabaré que ya queda en penalización. Una posesión que se iba. La había logrado poner en cancha. Apretado busca el tiro roja. Y encuentra Petróleo, ¿no? La falta es clarísima. Lo que nos queda por ver es si es de dos o es de tres. Exactamente. La falta existió. Fue bastante flagrante. A ver. A ver la seña de Leonardo Fernández. Creo que le fue a decir algo a Valentina Dorrego. Son tres libres finalmente para Rojas. Parecería ser de tres, sí. Sí. Sí, sí. Aquí está Martín Rojas. El chico de Biwaco en el primero. Anotando. Extiende a tres la diferencia. El equipo de Villa Dolores. Ahí está plantado en los cinco metros con ochenta. Rojas, el segundo. Probando, tirando. Adentro también. Once los puntos para Rojas. Once de catorce. Once de los catorce puntos que tiene veinticinco para este hombre. Ahí está Martín Rojas. Hombre de selección uruguaya también. Tirando y anotando. Por cinco, gana veinticinco. Sube la pelota a Rivas. Lo presionan. Primera línea, Koster. Por derecha para Gonchi Díaz. Trabaja Tabaré. Díaz no prueba. Penetra. Descarga el largo para Daniel. Roba y a correr veinticinco. Koster. Rojas va. Rojas va. Dobla para veinticinco. Y va Wally Barrios a pedir el minuto. Rojas, peinado. Rojas la figura. En el comienzo. Sí. Aparece Rojas como apuntal de veinticinco de agosto. De acá la corrida. El pase de Koster. La llegada de Cholaquides. El doble para veinticinco de agosto. Abre ventaja de siete el local. Minuto de tiempo para Wally Barrios. Minuto de tiempo para Wally Barrios. Emi salió en la primera. Y Gonchi en la segunda. Vos Gonzáñez abrite. ¿Está? Primera Emi. Y después Gonchi. ¿Está? Sean agresivos. Si está Martínez en la segunda. Atáquenlo. ¿Eh? Eh. Controblemos la ansiedad ya. Estamos muy apurados. ¿Eh? Dale. 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 Estaba en el minuto de tiempo. Mayor paciencia en el ataque. Ahí es donde ha tenido problemas Tabaré. Ha tenido algún desajuste defensivo también. No ha llegado a defender bien. Sobre Rojas. Que ha sido el hombre que ha tenido una ofensiva. Veinticinco de agosto. Arrancó mejor Tabaré. Lo fue acomodando veinticinco. Y ahora es superior a Gris del Parque Valle. Trabaja en el avance Gonzalo Rivas. Otra presión alta de Nicolás Koster. Rivas. Cerres. Recepciona con dificultad. En la presión Cholaquíes. El hombre que anotó el doble anterior para veinticinco. Cerres va. Cerres va. Tira hostigado. Falta de Martínez. Sanciona Julio Dutra. La falta de Martínez en la primera persona. La primera de veinticinco. Y ahí va Cerres. Intentando sacar ventaja con la penetración. Con el freno. La falta es clara. Ahí un empujón. Mano izquierda de Martínez. Tiene libre Tabaré. Adentro el primero de Cerres. Se puede poner a cinco el indio. Ahí está Emiliano. Va Cerres con el segundo probando. Errando. Remota que cae en las manos de Rojas. Repartiendo para Cogniago. Ya está en territorio enemigo. Cholaquíes. Casi roba Rivas. Federico Cholaquíes. Ahí va Alex Verdi Rojo. Cogniago. Aprovecha la cortina alta. Charly va de tres al primer fierro. Bajando Díaz. Se frena Gonzalo. Trabaja en el sistema. Tabaré por izquierda para Cerres. Este es Daniels. Lo triplican afuera. La descarga larga. Díaz. Erró también. Tres minutos finales del primer periodo. Gana por seis el León. Le pasa la pintura para Cogniago. Revierte rápido. Charly por línea de fondo. Y va el triple. Duda. Coster. Y va. De tres cerró. Díaz. Cerres. Emiliano va. Se la zampó. No le pegó a nada. Se pegó afuera el balón. Se equivocan los dos, ¿no? Sí. Se cayó el partido. Tabaré había arrancado inteligente. Poniendo la pelota cerca del aro. Quebrando. Atacando. Después se ha dedicado a tirar de afuera. No ha encontrado buenos números. 25 dentro de todo. Ha sido un poquito superior. Chola Quídez ayudando en el traslado. Penetra. Le cierra la mano derecha. Y se la cerraron nomás. Está para arriba. Del americano. Dante Daniels. Cerres. Rivas. Díaz ahora por izquierda. Marcado bien por Cogniago. Aquí está Díaz. Insiste con mano zurda. Pone la pintura. Marota no puede recibir y comete la falta. Ah, no. Hay pie antes. No hay pie. Se viene un cambio en Tabaré. Va a ingresar Federico Miller a la cancha. El que se retira es Cerres. La imagen para el chico oriundo de Urunda Universitario. Incluso con algún pasaje en proceso de selección nacional sub-23. Daniels. Díaz ahora. Marota ataca el aro. Se frena a cinco metros. Va. Tiró y erró. Por arriba del aro Rojas. Tirándola para adentro. Cogniago. Avanza 25. Gana por seis. Rojas. De tres. Rojas. Triplo para el 25. Qué malito. Toma está Rojas. Tres de tres hasta ahora para él. El cingolador con 15. Gonzalo Díaz. Por detrás de la cortina aparece Riva. Le flotan y tiran. Y adentro. Y queda algo lesionado. Tendido. Daniels. El extranjero de Tabaré. Ahí lo tienen. Se le va a Cholaquí desde la cancha en 25 de agosto. El que ingresa en su lugar es Leandro Curbelo. Cuando va con el pie hacia atrás el extranjero. El hombre de 25 que es Koster. Se lleva por delante. El pie del extranjero. Y en Tabaré ingresa Joaquín. Joaquín ahora sí. Retamoso. Se retira el extranjero. Castromán. Algo sentido. Tobillo derecho. Ahí lo tienen a Daniels. Eso. No sé por qué dije Castromán. Eh. Esto ya es la vida. Yo perdí. Joaquín Retamoso que es hijo del ex profe Fernando Retamoso. ¿No? Durante muchos años preparador físico de esta misma institución. Bueno, ahí sí está siendo atendido por la sanidad de Tabaré, el americano. Porque ex profe. No se pierde la calidad. No, no. Ex profe de Tabaré. Ah. Dirigió mucho tiempo. ¿Saben con quién? Con Milton Larralde. Que se está siguiendo esta emisión de BTV. El abrazo para Milton. Llega para Cogniago. Ahora por izquierda. Penetra. Tapa arriba de Gonzalo Díaz. Enorme. La salida para arriba. Se viene Tabaré. Pierde por siete el indio. Ahí está. La tiene Gonzalo. Pica ante la marca de Coster. Escapa la falta del mercedario. La falta de Coster es la primera persona. Segunda colectiva. La arregló en la ofensiva Coster, ¿no? Porque venía entreverado, ¿no? Iba saliendo perpendicular a la línea de fondo. No había generado nada en la ofensiva la falta. Lo manda lateral a Tabaré. Aquí se viene con el balón dominado. Marota. Engancha Marota. Hay falta. Sí, del hombre que fue por abajo del balón, ¿no? Cholaquide. Curbelo. Del número 14. La falta de Curbelo es la primera personal. Tercera del local. Ahí está. Leandro Curbelo. Es Mercedes, este pibe, ¿no? Sí. Tengo entendido que sí. Ahora lo confirmamos igual. 13 puntos en el debut frente a Olivo Mundial. Y una buena cantidad de minutos para él en la victoria. 95 a 58. El triunfo de la primera fecha de 25 a manos de Olivo Mundial. Un minuto final, señores, del primer cuarto aquí en Villa Dolores. Lo gana 25 por 7. Tiene una falta más por dar. El equipo de Javier Espíndola. Juan Marota, el primero al aro. Afuera. La imagen para el juguerín de Tabaré. Ahí está Marota. Por el segundo. Erró. Con suspenso, pero erró. Ha errado Tabaré Libres, ¿eh? Curbelo, ustedes preguntaban si la de Mercedes jugaba empacando. Bien. Otro mercedario en cancha. Nicolás Coster repartiendo para Curbelo. Con el balón, Leandro Curbelo. Probando de dos, errando. Marota. Gonzalo Díaz. Va Tabaré. Ahí va Díaz. No puede romper primera línea. Ahora va. Se frena. Casi la pierde. Retamoso. Miller. 5 para el tiro. Miller. Lo aprietan. Tira. No le pega nada. Panola afuera. No tiene buena lectura, ¿eh? Tabaré de juego. No, 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 no. No le encuentra la vuelta para armar el juego. Entre Rivas y Díaz. Después se va desdibujando en la ofensiva. 28% de efectividad para Tabaré. Tiro para el 34 punto. Lleva 13. Cero de dos en triples. 50%. Seis de dos en dobles. Cuatro segundos para el cierre del primer cuarto. Ahí va Koster tirando. De ataque. De ataque, dice Julio Dutra. La infracción de Koster. En la segunda. Bueno, dos segundos, siete. No tiene más faltas para dar 25. Ya quedan colectivas para reponer Miller. El pase corto y será tiro largo. Acaba Rivas. Lo presionó muy bien Koster. Final del primer cuarto. En Villa Dolores gana el local. 20 para 25 de agosto. 13 para Tabaré. Pausa y retornamos. Se nos llevó 25 de agosto la primera parte de ese partido. Estos 10 minutos por 7 puntos. 20 a 13. Había arrancado mejor Tabaré. En el arranque, inclusive, había abierto una ventaja de 6 puntos. Yéndose arriba 8 a 2. En la mano de Rojas fue creciendo el local. Aparecieron gol y full triples. En forma consecutiva. Lo dio vuelta y de ahí al final dominó y manejó el trámite del partido. Gana en forma justificada el locatario. 25 de agosto sobre Tabaré. 20 a 13. Con una figura consagratoria, Diana, en la planilla. Sí, Martín Rojas con 15 puntos. Que tiró para hacer 17. 3 de 3 en triples. Los 3 triples que tiene su equipo fueron convertidos por él. 3 de 6 desde los 6.75. 0 de 2, como decíamos, para el indio desde los 6.75. Que tiene bajos porcentajes en lo global. Ahí están hablando algo con Jesse Harding, el extranjero de 25. Que lo sacó un poquito de espíndola, ¿no? Porque no estaba entrando dentro de los sistemas. Sí, sí. Y habrá jugado unos 3, 4 minutos, creo, ¿no? Inclusive creo que el mejor momento de 25 empieza a darse en el momento que va al banco del extranjero, ¿no? Si bien ahí había acomodado ya un poco el partido. Los números de Harding en el debut en la victoria ante el igual mundial. 35 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Para el base de 1.88 metros. Abarte a ver cómo reacciona en el comienzo del segundo cuarto. Este es Gonzalo Rivas. Producción de Tenfield a través de la pantalla de BTV con el metro. 2018 Copa Roberto Izubejérez. Retamoso, de 3 tirando, rebote largo en manos de Cogniago. Transporta a Charly. El pase picado para Rojas. De frente al aro con Retamoso. Erró Martín. Daniels y el rebote. Está de vuelta el extranjero en el Indio. Miller. Gonzalo Rivas. Retamoso, mano en mano con Gonzalo Díaz. Se hunde en la cortina. Harding. Díaz, 7 para resolver. Descarga larga para Rivas. Pica mucho Tabaré. Consume segundos. Daniels, posteado. Daniels, movimiento de piernas. Doble para Tabaré. Bien jugada, Carlos. Esta la trabajaron bien. Lo buscaron cerca del aro. Buen movimiento de pierna del extranjero. Es el cuarto punto. Ahí va Charly Cogniago tirando y anotando para 25. Gonzalo Díaz en el transporte. Se faja Matías Martínez con Daniels. Ahí está Daniels. Lo va a doblar Cogniago. En cara Daniels. Con Rojas. Lo va a atacar. Giró hacia adentro. Ahí está Daniels. Doble para Tabaré. Que empieza a jugar a donde debe jugar. Sí, donde empezó jugando el arranque del partido. Después se fue diluyendo el juego. Ahí abajo lastima al extranjero. Cogniago. Cortina indirecta de Rojas para que recepcione Curbelo. Ahora Jesse Jardín. Rojas. Le pone la mano Retamoso. Se le fueron los 24 a 25. Empieza a tener otro tono defensivo el conjunto de Bolivarrios. Rivas. Ahí está Gonzalo picando el balón. Sale Rivas. No puede recepcionar. Era Gonchi Díaz el que viva por la ayuda. Penetra Rivas. Buena descarga para Retamoso. Vale, flotan, tira y erra. Jardín. Curbelo. Ahí va el mercedario Curbelo. ¡Oh! Triple para 25. Que desde ahí, desde más allá de los 6.75 hace negocio, Carlos. Sí. Es el arma que ha tenido 25. Aparece ahora Curbelo. Antes fue Rojas. Del triple come 25 en ofensiva. Viene a Gonzalo Díaz. Buen ajuste de Rojas. Que da el paso al frente. La última vez de Tabaré en Primera División a nivel de Liga. Temporada 2015-2016. La última de 25 jugando a nivel del sitial de privilegio. Año 99. En los viejos federales de Primera con Adolfo Medrick como ficha extranjera. Pese a que ya Alfito había sido campeón sudamericano. Maracaibo como jugador nacional. Bueno, esa temporada en 25 jugó Medrick como extranjero. Se vienen dos cambios. Inglésia Cerres nuevamente. También lo hace el número 7, Santiago de Govella. Se retira retamoso. Y también se va el 14, Gonzalo Díaz. Va a reponer de Govella. Rivas y el balón. Le sube Harding. Corta de Govella por el eje de la cancha. Ahí está Santiago, que es el capitán de Tabaré. Aprovecha la cortina alta de Daniels. De Govella. Pasado el tiro. Carga Cerres. Bien Rojas. Ocho de la distancia para el 20. Martín Rojas con Covniago. Se mete Charly. Penetra. Sube. Tira. Doble para 25. Que saca 10 de diferencia. Carlos pidiendo el minuto. Uno más Barrios. Sí, y pide el otro minuto de tiempo Barrios. Ya había pedido uno en el primer tiempo. En el primer cuarto, perdón. Y ahora otra vez se ve superado. ¿Por qué? Porque quiebra fácil ahora. 25 de agosto. Ataca Covniago. Se mete ahí en el corazón del área. Lanza por arriba de los brazos del extranjero. Triple, doble. Abre 10. Abre la máxima en el partido. 25 de agosto. El próximo ataque es 3. Es 3. Para postear a Emi. Fede el cuadro de 4. ¿Está? Entonces. Bolsa. Se bala. Santi. Enalo a Emi. Y le postea. ¿Está? Y salís arriba. ¿Sí? Salís arriba. ¿Está? Y después Fede de eso. Quédate abierto. Así tiene el espacio. El punto de ahí. La próxima defensa. Sí. La próxima defensa es Gris. ¿Está? Es Gris. Gris. Fede de atrás. Contín. ¿Está? Emi arriba. Bolsa. Y Santi. Es agresivo. No tenemos falta. ¿Eh? Vamos. Dale. 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 Más presión defensiva y buscar en ofensiva que es donde están los principales inconvenientes de Tabaré. Que logró encontrar un par de veces posteado daño. Es el extranjero en la cercanía del Aro. Pero no aparece Rivas. No aparece tampoco Serres. No ha sido solución en ofensiva ahora con las variantes que ha intentado. Barrios va a intentar otra forma de juego con esta doble base con la conducción de Gonzalo Rivas y de Bobella. Sebastián Otonelo está en cancha el 25 de agosto. Ya vamos a estar actualizando cómo arrancan las otras canchas. Hay un partido que está demorado en su comienzo y que va en el Estadio Aguada. Entre la arañada que cerró la cala ahí en el Estadio Rojiverde de la Avenida San Martín ante el equipo de Miramar por problemas con el reloj central. Tirando Rivas, cerrando. Tendrá que reponer 25. Que tiene 10 de renta y va con la pelota. Ahí está Rojas. Recupera el balón de Gobella. Santiago pone en carrera a Serres. Y esto es gol. Y esto es golazo. Le para Tabaré. Qué lindo. Peinado. Qué buena asistencia y qué bárbara Serres. Bárbara la corrida de Serres. Buena la lectura. El pase largo de corrida en contra del gol Tabaré. ¡Bárbara la corrida en contra del gol Tabaré! 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 La falta de la pita en el número 7. Centrado de Gobella. La primera. Otonello. Jugando ahora para... Jardín. Este es Cognago. Charly juega para Otonello. Abriendo para Curvelo. Suelta el tiro. Va de tres. Cerró. Peleó Rojas. Le queda a Tabaré. En la salida Miller. Abre para Santiago de Gubeña. Gana por 8, 25. Tiró Santiago torcido. ¿Cómo son los números, Dayana, de Tabaré en tres puntos? 0 de 7. Malísimos. 4 de 8, 50% de efectividad para el local. Sí, sí, hay una diferencia en ese rubio. Qué enorme, la diferencia está ahí. Rojar, buena reversión. Curvelo de memoria para Otonelo. Le dan el saque a 25. Cuando iba bien, Cerres en el ajuste. Sí, ahí fue cerrando por detrás. Para mí está bien pitada derecha. Fuera, Cerres. Cogniago va a sacar con 5 para el tiro. Ahí viene el pase para Otonelo. Cogniago tiene que tirar. Se le va el tiempo. Charly va de 2. Cogniago baja la bola. Cerres da una mano en todos lados. La lleva Emiliano. Corre de costa a costa. Ese fue el tercer rebote de Cerres. Miller le cierra mano zurda. Va con derecha. Arrimó, bajó. Doble para Tabaré. Que perdía por 10, Carlos. Se pone a 6. Sí, pone un 4-0 después del minuto de tiempo de Barrios. Jardín. Buen esfuerzo defensivo de Gobeya para impulsar afuera. El saque de Martín Cogniago. Otonelo. Cogniago. Jardín. Va a romper primera línea. Se frena. Paso de retirada. Y va de 2. Doble para 25. 4-10 para que termine el primer tiempo aquí en Villa Dolores. Fueron los primeros dos puntos de Jardín que tiró para 5. Miller. El pase picado para Daniels. Atacando a Otonelo. Lo carga. Le sube. Le tira y erra. Lo chequeó bien Otonelo. Este Jardín. Segunda Rivas. Del costado tira Jardín y erra. Apresura el lanzamiento. Spindler no lo puede creer. Con la ventaja. No jugó con la ventaja Jardín. Serres. Arrebata. Tira. Con acrílico. Fracasa. Ahí falta sobre Daniels que tomaba el rebote ofensivo. La falta es del número 12. De Otonelo, la primera personal. Es la primera colectiva de 25. Y ahora vuelve a la cancha el número 6. No, entró Crocano por Rojas. Ahí está Javier Crocano. Lo vemos en pantalla. Otro que fuera campeón con Malvinas. A nivel de Liga ya hace unas temporadas atrás. Como su 23. Acá le señalan la falta a Crocano. Nivel ingresó. Es la primera personal de Crocano. La segunda colectiva de 25 de agosto. Martín Rojas se fue con 15 puntos. 3 de 3 en triples. Robó Jardín. No puede correr. Se frena ahora. Esta sí la piensa. Ataca 25. Custodiado por Gonzalo Rivas. 3 minutos 25. Y se acaba la primera parte. Aquí en 25. Otonelo. Crocano. Mano en mano para que reciba Jardín. De frente va el tiro. Terminó Rando Curbelo. Va Cerres hasta adentro. Golazo para Tabaré. Empieza a surgir Cerres en el trámite peinado. Sí. Lo encuentra corriendo. Ahí se siente cómodo. Ahí hizo un buen movimiento. Reteniendo la bola. Dejando pasar al hombre de 25. Peneta Crocano. Tapa. Bien arriba de Miller. Ajustando. Crece Tabaré atrás. Ahí está. La tapa. De Miller. Sobre la penetración de Crocano. Volvió Chora Quídez en 25. Hay una marca pegajosa al borde del reglamento de Govella sobre Cogniago. Penetra Chora Quídez. A tiempo para Otonelo. Se le va el tiempo. Y otra vez se ahorca con los 24 al 20. Sí, y en defensa es donde empieza a cambiar el trámite del partido. Tabaré presiona más. Tiene brazo largo. Lo empieza a complicar a 25. No puede tirar. Tapan las penetraciones. Se quedó sin gol al local. Rivas. Daniels ahora para atacar a Crocano. Y lo atacó. Y lo atacó. Y le tiró. Y doble para Tabaré. Doble para el Indio. Se pone 4. ¡No! 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 Cogniago. Jardín. Ahora Chola Quídez. Federico va por línea de fondo. Dego Vea leyendo línea de pase. Y va el Indio. Dego Vea está adentro. El pase. Rivas está. 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 ¡Oh! ¡Doble! Y hay un libre para Gonzalo Rivas en el Indio. La falta se la pita Nauto. Nilo. Es la segunda persona. Y la defensa y la corrida. Y bien leído ahí. Amaga. Rivas. Hay un pequeño contacto. Pero contacto al fin. Pon el doble. Saca la falta. Reaccionó el Indio. Se puso partido. Octavo punto de corrida de Tabaré. 11 a 2. El parcial que pone Tabaré. Originando este minuto de Javier Espíndola. Está a mínima diferencia la visita. Y todo después del minuto de tiempo de Tabaré. Ahí empieza a crecer el Indio del Parque Valle. Defiende bien. Mañata la ofensiva de 25 de agosto. Que está en problemas ahora. Se puso a un punto Tabaré. Con 7 puntos Rivas es el segundo goleador de su equipo. El primer goleador es Daniels con 8. Por favor. Tenemos que llegar cuando jugamos palma. Por la puta del otro lado. Para jugar picar gol del otro lado. Por favor. Cada vez que uno la tiene acá. Y pica para acá. Qué negocio para ellos. No piquen para acá. Van para ahí porque ellos quieren. Vamos a donde nos dejan. No a donde queremos. Cuando trabajamos esto palma. La puta tiene que venir acá. Cambiar rápido de lado. Y jugar un falso pique y un pique. La cancha hay que abrirla. Si nosotros picamos para acá. Ayudamos a esa defensa de presión que tiene. Y lo que estamos haciendo es todo es picar para acá muchachos. Vos estás jugando a las picas con el tuyo. Olvidate el tuyo. Le van a cobrar el FAO. No te enfurruñes con él. Si están pegados. Pusen cortada sin la pelota. No es pena tener una pelota para ahí. Si vos te vas sin pelota así. Con la pelota. Achicamos la cancha. Y esa presión es más efectiva. Abran. Traigan la masa afuera. Está claro. Esta ofensiva ahora. Vamos a jugar palma. A ver si la llevamos al picarro. Rápido. De una vuelta. Intenta hacerle ver la forma de juego en ofensiva. Esta es la corrida anterior. Hay un caminar de Rivas cuando recibe. Pero pasó desapercibido. Poco le importó. Puso el doble y después el libre. Volvió Rojas a la cancha. Se fue Otonilo. Harding en el traslado. Hay presión alta de Tabaré. A Cognago. A Rojas ahora. Charly Cognago de nuevo. Gana por 1.25. Que tomó 10 de máxima. Hace tres minutos y medio atrás. Crocano. Harding. Lo defiende Diego Bellas. Se hunde la cortina. Ahora Rojas. Tres para resolver. Se le va la posesión. Rojas va de tres. Triple para 25. Demoró, demoró. Pero llegó el tiro. Sí, llegó el tiro. Y otra vez Rojas. Otro triple más de 25. Le permite abrir ventaja ahora el triple. La arma que ha tenido el local. De 18 puntos para Rojas. Cuatro de cuatro en triples para él. Cinco de diez para su equipo. Rivas va. Tiró con suspenso. Erró. El pase en largo ahora para 25. Chola Quídez. Va el uno por uno. Chola Quídez. Falta de dos. Habrá dos libres entonces para él. Más del 50% de los puntos de 25 de agosto de la mano de Rojas. La falta fue de De Gouvella. De segunda persona. Segunda colectiva. ¿Cómo me dijiste Tabaré en triples hasta ahora, Diana? Cero de siete. Viene de cinco de veinticuatro. En la primera fecha, aún ganando ante Olivo Blanco, tiró muy mal. Para un 20%. Y de 25, ¿cómo hablamos en el porcentaje esta noche? Cinco de diez. 50%. Lo mismo que tiró en el juego inaugural ante Olivo Mundial. Trece de veintiséis en la noche del debut. O sea que más o menos se mantienen los porcentajes de la primera fecha. Está tirando Chola Quídez. Desembocando. Este Santiago de Gouvella. Trabaja el Indio en el ataque. Cortina alta de Daniels. Miller. Picada. El pase para Daniels. Dura falta de Crocano. Le bajó la mano zurda. La falta de Crocano es la segunda personal. Cuarta colectiva de 25 que queda en penalización. Dos faltas nada más para Navarrete. Aquí va Daniels con el primero. Anotando. Vendrá con el segundo por poner a su equipo a cuatro. Daniels a un minuto cero dos del cierre del primer tiempo. Invoca a los dos. Se va Rivas de la cancha. Ingresa el número cinco, Matías Varela. Al ataque 25 este Harding. Pica con mano derecha. La pide Rojas. Perfecto. La pelota llega a las manos ahora. De Chola Quídez revierte para Harding. Cuatro para el tiro. Harding va de tres cortísimo. La baja de Gobeia. Ataca a Tabaré. No tiene más faltas para dar el 20. 32 segundos finales. De Gobeia. Daniels. Tenía para atacar por línea de fondo a Crocano. Ya le sacó dos faltas a él. Y ahora infracción de Crocano de nuevo. Es la tercera personal. Sí, le tira el manotazo de atrás para robar la bola y está perfectamente bien cobrada. Y ya estaban faltas 25. Primera vez en la noche que Daniels va a la línea. No, segunda, perdón. Cuatro de siete en libres para línea. Aquí va Daniels. Tirando el primero. Adentro. Buena mano. Te doy los cinco con ochenta para el extranjero. Once puntos para él. El segundo. Se puede poner a dos la visita. Ahí está el americano Dante Daniels. Tirando. Y errando. Al ataque 25. Harding. Presión de De Gobeia. Cortina alta de Rojas. Continúa el movimiento. Ahí está Rojas. Falta. De Daniels. No son libres todavía. Le queda un minuto a Espíndola. Es la primera del extranjero. Tercera colectiva. Viene la cancha ahora el número 12, Juan Couto. Se va Daniels con 11 puntos. Y ahí lo pide Javier para organizar mejor esta ofensiva. A diez segundos y medio para el final. Ganando su equipo por un triple. Aquí en el gimnasio de Villa Dolores. Vamos a sacar de aquel lado. Precisamos. La cortina es tuya. La primera. Acá estás con el extranjero. Quiero decir que si vos te... Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer la... Salió el extranjero. Salió. No, 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 no. Vamos a poner entonces, sacando a vos. Vamos a tratar de que vos seas coordinado por vos. ¿Está? Lo coordinás. Lo coordinás abajo y después te abrís. Si no recibís, venís al lado opuesto donde tenemos. Vos como grande sacándolo a él. ¿Está? Si la agarra de primera, esperás que lo saque a él. Si no podés dársela, if not, direct pass. Hand off. Te la pones hand off. ¿Está claro? Y ahí jugás. Vos con él, el pick and roll. Vos con él, el pick and roll. Y los otros tres abiertos para un tiro. Final. ¿Está claro? Vamos a hacerlo bien. Estaba el minuto de tiempo de Javier Espíndula buscando la ofensiva. Para estos 10 segundos con Sey, que le restan a los primeros 20 minutos, que si hace las cosas como corresponde, se lo debería llevar esta primera parte del partido 25 de agosto. Tiene una falta más para dar Tabaré. Veremos cómo la hace cobrar, la hace pesar en el trámite, en lo que resta. Ahí repone 25. Chola Quídez, Rojas, intercepta a Serres. Y va Tabaré. 6 segundos, no tiene faltas por dar. 25. La pierde Serres. Doble de Koster, doble de Koster. Erró la bandeja. Chola Quídez. Final, final, final. Es increíble. Quedaban 10 segundos, dos posesiones hubo. En el final, ¿qué digo? Dos, tres. Tres posesiones en 10 segundos. Metro. Y bueno, y se cierra la cortina del primer tiempo. Ahí está. La pierde Serres. Y esto era gol de Koster. Bandeja, mano derecha, su mano hábil. La pasa de lado a lado. Chola Quídez que no puede corregir. Y se fueron los primeros 20 aquí en Villa Dolores. Gana 25, 34 a 31 de Tabaré. Pausa y retornamos. Estamos de retorno aquí en Villa Dolores para disfrutar del segundo tiempo de esta victoria parcial de 25 de agosto ante Tabaré. 34 a 31 en una segunda etapa del Metro 2018 que ha quedado trunca. Dayana, hay un partido suspendido. Exactamente. Vos decías que estaba retrasado en un principio por problemas con el reloj. El partido en el gimnasio de Aguada entre Larrañaga y Miramar finalmente fue suspendido. Así que hay que reprogramar a ver cuándo se juega. Bueno, primer partido suspendido del Metro 2018 por problemas con el reloj central en el Estadio Aguada. Se quedan sin jugar en noche de viernes Larrañaga y Miramar. Reiteramos la información de Agustín Cabillón, el sanducero, el chico que defiende habitualmente Olimpia. Una lesión que mañana va a tener diagnóstico definitivo, producto de un estudio radiológico. Se teme que sea algo de meniscos. Lo que será una baja muy importante para Tabaré. Para este Metro, un jugador que había sido titular en el primer partido. Arrimando para este divisional, generalmente doble-doble en materia de registro, puntos y rebotes. Bueno, hoy ingresó como titular en su lugar Juan Marota. Veremos cómo asimila esta baja de Cabillón-Tabaré para el resto de la temporada. Repasamos algunos resultados. Esa falta de un minuto para que se cierre el primer tiempo. El Capitón le está ganando la Reborges, 36 a 31. Bohemios le gana a Cordón, 35 a 34. Estocolmo se impone ampliamente a Ori Blanco, 39 a 22. 29 a 27 le gana Lagomar a Olivol Mundial. Y el otro partido que nos resta es Unión Atlética que le está ganando 43 a 41 a Colón. Cayó pesadamente con un Iago sobre su propio banco. Ahí se está desatando su zapato deportivo derecho. Se está ajustando mejor Charly. La victoria corresponde a 25. No se mueve el tanteador en los primeros 39 segundos de complemento. Pero acá es solo. Totalmente solo. Sí, de repente el jugador de Tabaré en la caída hay un roce. Pero ya está, con un Iago pronto. Se reúne del partido. Matías Varela, va el chico, su 23 de Tabaré. Manejando los hilos del ataque. La pierde Corjardín. Sí, señor. Recupera la bola. El conjunto anfitrión. Ahí está para sacar Cogniago. Jardín. Ahí está Jesse Jardín. El armador de 25 esta temporada que apuesta a un foráneo perimetral. Cholaquídez. Martín Rojas. Ahí está el goleador de la noche hasta el momento. Esto revierte Malchol aquí. Pase lateralizado. En Tabaré esta temporada como asistente técnico está... Juliana Díbargure. Otra era campeón a nivel federal femenino con Malvin. Hija de Alejandro Díbargure, lamentablemente desaparecido físicamente este mismo año. Jugador de Malvin en la década del 80 y también en algo del 90. Hubo un pasaje por el básquetbol argentino también. Sí, señor. Sí, señor. Como usted. Juego en Morón. La falta fue de Varela en este caso, la primera personal y la primera de Tabaré. Bueno, Juliana integró varias selecciones nacionales. Incluso en la última temporada estuvo jugando para nacional en el torneo femenino. Y está trabajando en Tabaré como asistente junto a Diego Rivas. Conformando el cuerpo técnico que encabeza Carlos Barrios. Aquí camina Rojas. Qué arranque de segundo tiempo. Malo, malo, malo. Diez son las pelotas perdidas en 25 de agosto. Siete por el lado de Tabaré. Ahí está Juliana junto a Diego Rivas. En el banco visitante. Matías Varela. Transporta, traslada y pierde. No puede controlar Harding. ¡No puede controlar Harding! Repone Díaz. Varela. En corto para Federico Miller. Trabaja la ofensiva Tabaré. Gonzalo Díaz. Cortina alta de Dañez. Continúa el movimiento. No hay. Tira Díaz. Al borde de los 24 lanzando mal el hombre de Malvin. Avanza Harding. Gana por 3.25. No se mueve el tanteador en el complemento. Y ya vamos por 2 minutos 15. Rojas. Chola Quídez. Penetra. Escapa. Buena descarga. Coñiago. Y va. Coñiago. Va. Erró. Cargó Rojas. Buen rebote. Abrita de nuevo la cuenta. 14. Es el noveno rebote de Rojas. Además de los 18 puntos. Otro más. Sumelé. Rojas. Va. Tiró. Erró. Al piso Rojas. Lucha. Domina Miller. Tira Cerres. Vale. Vale. Sale la bola. Habrá libres para Tabaré. Es desprolijo el comienzo del segundo tiempo. Ahí va Cerres y lo cruza Chola Quídez. Y busca el lanzamiento y saca libres Tabaré. Qué arranque. Feo segundo tiempo. Aquí va Cerres midiendo y anotando. La imagen para el Frey Ventino. Emiliano Cerres. Fracasando el segundo. A un doble Tabaré. Jardín. Chola Quídez. Rojas ahora. Reparte para Jardín. Ocho para tirar. Lejos del aro. Jardín. Rojas. Finta de tiro. Siguió de largo. Miller. Erró. Y ahora Tabaré puede empatarlo. Pasar si hay triple. Matías Varela. Cerres no puede recibir. Buena marca de Chola Quídez. Varela. Un pase más. Díaz va. Tiró de tres. Cerró. Pelea Daniels. Gana Jardín. Falta de Varela en la salida. La falta de Varela es la segunda personal. Es la segunda colectiva del indio. Cero de diez en triples aún para el equipo de Willy Barrios. El que más tiró. Cero de cuatro para Gonzalo Díaz. Jardín. Es malo el pase. Controla como puede Rojas. Cogniago. Cortina alta de Martínez. Se frena Cogniago. Buena defensa de Varela. Ahí está Cogniago tirando. Cortísimo. Se le va el tiempo. No vale. No vale. No toca nada de aro. No toca nada de aro. No vale. No vale. Bien Dorrego. Bien Valentina. Y el cambio en Tabané. La vuelta del base natural. Gonzalo Rivas a la cancha. Cerres. Lo presiona Chola Quides. Este es Gonzalo Rivas. Se postea Daña y falta de Martínez. Falta de Martínez que lo está agarrando de toda la carrocería. Exacto. Y estos cuatro minutos van uno a cero Tabané. El fútbol. La falta de Martínez en la segunda personal. La segunda de 25. Vuelve a la cancha Coster en que se va a Escoñado. Y ya está trabajando Tabané. El pase para Miller. De primera para Cerres. Penetra Cerres. Ahí está. La unió dobla. Otro golazo del pibe de Malvin. Están iguales ahora. Lo empata Cerres. Chola Quides. Otro pase malo hacia atrás. Rojas con Coster. Le flotan. No tira. Ahí negación del picanron con Martínez. Doble de Coster para 25. Cinco. Cerres. Ahí está Emiliano. Rivas. Recepciona por línea lateral. Daniels. Lo va a atacar a Martínez. Media vuelta. Va Daniels. Se encierra solo. Afuera. Y vale. Miller de tres. Torcidazo. Díaz gana, el rebote Gonzalo tiró, erró Baja la bola, es de 25 0 de cuánto, perdón Sí, Tabaré 0 de 11 Qué noche Cholaquides con Coster 4.48 y se termina el tercero El triple a distancia de Cholaquides Triple para el 20 Qué arma para 25 el triple Es el primero de Cholaquides Que suma 8.6 de 16 38% de efectividad para el 20 Rivas Al costado para que recepcione Miller De espaldas Está Daniels, buena reversión Para Rivas que va, erró de 2 Era Martínez Cholaquides del costado Se apuró Gana Miller A correr con Serres A ver si imprime velocidad Emiliano Choca Coster Falta de Coster La falta de Coster Es la tercera personal Tercera del local Esto es básqueto Y el tema de reglamento Pero sin duda Carlos Que la pelota ha entrado Mucho más veces En el aro De 25 Que en el aro de Tabaré No tenga duda Pero los triples Marcan la distancia En la noche Porque además Ha ido bastante Más a la línea Tabaré Que 25 Producto de la forma Después de un equipo Y otro Ahí está Emiliano El pase era bueno Pero en la caída De Daniels Que no llegaba a tiempo Igual Rosa Por el camino en Rojas 5 para el tiro Le quedan a la visita Para proponer Este ataque Gana por 5 25 Se viene un nuevo cambio En Tabaré El que ingresa en la cancha Es el número 2 Joaquín Retamoso Nuevamente El que se va Es el 14 Gonzalo Díaz Que se retira con 2 puntos Saca Serres ¿Para quién? Para Daniels Va a sacar Tabaré Bajó un segundo En la posesión Hay una buena marca De Koster Sobre Rivas Ahí tiene que sacar El Indio Para hacerlo retamoso ¿Para quién? Para Rivas Ahí está Gonzalo Ataca Sube Tira Le contesta Koster En el lanzamiento Baja Harding 3.40 Y se termina El tercero Pone la cortina Ante Rojas Va por izquierda Harding Custodiado por Retamoso Rojas prueba Rojas va Torcido Pelea Tabaré Gana Daniels 1 contra 4 Se tiene que frenar El extranjero Rivas Ahí va Rivas Por izquierda Se desenvuelve Daniels Qué linda Conversión De Gonzalo El doble Para Tabaré Harding Con Rojas Chola Quides Harding Va con Miller Harding Infracción De Miller La falta Del número 6 De Miller Es la primera Personal La tercera De Tabaré Responen rápidamente La bola llega Para Nicolás Koster Harding Koster Otra vez Quedó Encostado Rivas Ahora para Cholaquide Federico Va de 3 Otro más Triple Para el 20 Y este triple Es el segundo En 3 intentos Para Cholaquide Que suma 11 puntos El séptimo En 19 Para 25 Desde la tercera Dimensión Marca la noche Marca la pauta Del partido 25 Rivas Buena defensa Sobre Daniels Intenta leer Ventaja Noair Miller Doble Buena asistencia Del extranjero Doble Para Tabaré Aquí va Koster Dos minutos Diez Para el final Gana por cuatro El local Nicolás Koster Ensaya el pase Por derecha Para Harding Le salta Miller Lo deja por el camino Harding Se hundió demasiado Miller En como le flotaba Se perdió La defensa Y el doble Del foráneo Rivas Pide Daniels No hay Ahora sí Daniels Reversión Retamoso Va de tres Entró y salió Y no es la noche Cuando no es la noche No es la noche Sigue tirando Tabaré De tres Que va a seguir parejo así Y gana Tabaré Va a ganar por un triple Y bueno Sí A veces El destino está condicionado De cierta manera Entra de Goveia Que si me apresurás Carlos Para mí mete el primer triple De Tabaré esta noche De Goveia Sí señor Se va Miller Gana por seis veinticinco Tiene la bola Respondrá Cholaquides Koster Harding Ahí va Harding Picando ante de Goveia Cholaquides No pega en aro La saca Tabaré De Retamoso Para Santiago De Goveia Un minuto diez Y se termina El tercer cuarto De Goveia Retamoso Daniels Lucha Daniel Falta de Martínez No son libres No son libres Es abajo La infracción Queda sentido Esta es la cuarta colectiva La falta de Martínez Es la tercera Ya viene un nuevo cambio El número catorce Vuelve a la cancha Gonzalo Guías Y se va Serres Serres que se retira De la cancha Con ocho puntos Dos rebotes Para quien el pase Llega para Daniels Daniels Media vuelta Daniels Doble Castiga sobre la ventaja Que le da Martínez Se pone a cuatro lindios 52 segundos finales Del tercero Jesse Harding Presiona Santiago De Goveia Ahí está Harding Cortina alta de Rojas Queda plantado en el eje Llega para Costa La maga Sube Tira Va de tres Cerró Daniels Rivas Abierto Díaz Para el tiro de tres Rivas Gonchi Díaz Y el balón 12 para la ejecución Ahí va Díaz Reversión Y está Doble Para Tabaré Que se pone a un doble Tiene una falta Para dar al equipo De Barrios Transporta Costa Falta Bien dada Bien dada De Rivas La infracción La falta de Rivas Es la segunda personal Cuarta colectiva del Indio Que ya queda en penalización Cuando se viene un nuevo cambio Ingresa a la cancha El número cinco Matías Barula Y el que se va justamente Es Rivas Que se va con nueve puntos Cero de dos En triples Tres asistencias Un recupero Bueno ahora si no hay faltas Para dar Once segundos Y se termina el tercer periodo Nicolás Costa Defendido por Varela Jardín Seis Cinco Va a jugar aclarado Ataca de Gobella Falta 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 Y libres Y libres 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 Para 25 El otro día Había sido Importante El trabajo En ofensiva De este hombre Del extranjero Jardín Hoy el juego No pasó por él Pasó por el otro lado No ha mostrado Mucha cosa ¿No? La falta fue de Gobella La tercera personal Cinco son los puntos Que tiene Jardín En la noche Adentro el primero Adentro el segundo Viene Cerres Para un tiro Final De este tercer cuarto Dos segundos y medio Lo que le queda a Tabaré Respondrá Retamoso Para Gonzalo Díaz Pica Intenta arrimarse Hasta la línea media Díaz va de tres Afuera Final del tercer cuarto En Villa Dolores Mantiene distancias 25 Gana por cuatro 46 a 42 De Tabaré Pausa y retornamos Volvemos señores A 25 de agosto Un tercer cuarto Chato Desprolijo Discreto 13 a 11 Para 25 Carlos ¿Quién trae a jugar Los últimos 10 Cuatro arriba? Sí Fue lo más feo Que vimos del partido Sobre todo el arranque Donde costó mucho Que los dos pudieran Empezar a sintonizar algo Los primeros cuatro minutos Estaba 1 a 0 A favor de Tabaré Pero sigue siendo El triple El arma que tiene 25 de agosto Que no encuentra Otra vía de gol Alguna penetración De Jardín Pero después Poco del resto Apareció Sicho Laquides Con un par de triples Y ahí 25 Encontró el oxígeno Que no encontraba Con el gol Cuando tenía que trabajar Contra la defensa plantada Tabaré Encontró otros argumentos De juego Jugando más cerca Del aro Lastimando ahí Con Cerrés Con el trabajo También del extranjero Daniel Pero 25 Encuentra el triple En el momento justo Y eso le da el aire Y eso le da la posibilidad De seguir al frente Por cuatro En un cuarto Deslucido Para mí mal jugado Por momento Con un arranque Que fue realmente Muy pero muy malo Con 18 puntos Martín Rojas Sigue siendo el goleador Había terminado con 18 Los primeros 20 Y después el extranjero Daniels Con 13 puntos Y el goleador Solamente 2 En el tercer cuarto Para el extranjero Bueno y otro de los números Que rompe los ojos Son Los 14 triples Tirados Y ninguno Convertido en Tabaré Vamos a entrar a jugar El último cuarto De la noche Díaz Rivas Daniels Está retamoso Y el quinto Integrante Tabaré Es Santiago De Govella Coster Matías Martínez Cholaquídez Rojas Y Jardín Los 5 de 25 Casi me rompen El termo Corche Era una catástrofe Imagínese Y va el mate La pelota El termo No lo vita El mate No se rompe Ese mate No se rompe No el mate No Es irrompible Es siliconado ¿No? Exacto Muy bien Un material Que sirve Para mucha cosa Ahí está Con la pelota Dañez Tirando Para Tabaré Lucha y lucha Este hombre Combativo Figura de Tabaré Lo decíamos En el arranque Del partido Le gusta el choque Va No tienen pacho Ninguno Carga una vez Dos Tres Lucha contra todo Acomoda el cuerpo Pone el doble Y ahí lo tienen Dos puntos Libre adicional El extranjero de Tabaré Pesa y pesa Y abajo Y ahí lastima Ahí 25 Ahí lo siente Vuelve Crócano Se fue Martínez Dañez Lleva 15 puntos 10 rebotes Dos asistencias Martínez Se fue Por la cuarta Persona Está hablando Un poco De lo que decías Vos Fernando Si nos vamos A poner a mirar La diferencia De goles En la pintura Que debe haber En este partido Es tremenda 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 Importante A favor de Tabaré 38 El partido de Larra Larre Estaba fijado Para el jueves Y pasó automáticamente Para el viernes Para posibilitar Un mejor descanso Del equipo Que orienta Gonzalo Fernández Ahí está Harding Tirando Va de tres Al primer fierro Gana Tabaré Que ahora puede pasar Si hay triple Rivas Retamoso Retamoso Va, tiró Erró Corto Dañez Buen rebote Ahí está Oh Lo empató Tabaré Enorme Dañez De la mano De Dañez Lucha Empuje Ahí abajo Del aro Lastima Dañez Se empató Tabaré Y ahora va 25 Con 11 Para el tiro Se anima Coster Erró Falta De quién De ataque De ataque La infracción Sanciona Esta vez Julio Dutra De roja La falta De roja Es la primera Personal Que como decíamos Es el goleador Con 18 puntos Vía rebotes La sube Santiago De Goveña Ahí está Con la pelota Tabaré Santiago Se mete Con Harding En la marca Ganó De Goveña No toca aro No habilita La cuenta Gonzalo Díaz Va Díaz Puede pasar Tabaré El triple Va torcido Torcido ¿Por qué no ¿Por qué no buscan a Daniel Abajo? Harding Porque es más fácil Si lo buscan a Daniel Ahí está Harding Penetra Sube ¡Qué lindo! Doble para el 20 Rivas Rivas Sube la temperatura Aquí en Villa Conchi Díaz Buena presión De Cholaquides En primera línea Rivas Rivas Ahí está con Coster No zafa Retamoso Daniel Falta Falta El pasar de Rojas La falta de Rojas Es la segunda Personal Yo te decía Que es el goleador Con 18 puntos Los hizo todo En los primeros 20 Lleva 0 En el segundo tiempo Volve a la cancha Con Ñabo El que se retira es Coster Perdón Y habíamos dicho 15 en el primer cuarto De Rojas De Govella El pase viene para Rivas La pide Dañez En la pintura Llega para De Govella Y está Y está Y está Y está Y erró 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 Santiago Es de 25 La bola Cholaquides La tiene el hombre Formado Un defensor Sporting El pase viene Para Harding Pone la cortina Crocano y sigue de largo Harding pide que me dejen a mí Ahí está Jesse Harding de 2 Aparece Harding En el momento Carlos En el momento señalado Sí Cuando no encuentran los triples Cuando no aparece Rojas Cuando no hay juego Aparece el extranjero Mostrando por lo menos algo 4 puntos al Lilo Le dan 4 de ventaja 25 Díaz deja por el camino A Rojas Ahí está Doble para Tabaré Cortó Se fue hasta adentro La bandeja Y el doble para el Indio 6 minutos 47 Y se acaba el báster No la emilia dolores Gana local Por un doble Este es Cogniago Trabaja por izquierda Para Harding Pide la cortina Alta de Rojas Recibe por izquierda Basta Adentro Rojas Falta Falta de Daniels Falta de Daniels Es la segunda Persona de Daniels Inmediatamente Levanta el brazo Diciendo Está bien pitada Penetra Gana ahí en velocidad Queda mal parada La defensa Cuando salta a ayudar Le engancha el brazo Clarísima Falta libre Para 25 de agosto No le cerres a la cancha El que se va Es Retamoso Va Rojas Con el primer libre Ahí está plantado Tirando Y anotando Va a ir Martín Rojas Con el segundo Lanzamiento personal Siempre para Rojas Cuatro a la distancia Son dos posesiones El martes Estamos con la tercera Fecha del Metro Desde el Prado De Montevideo Para Capitol y Bohemios Daniels Rivas Daniels Estala ¡Dios! Vale para mí Para mí vale Para mí vale Y para Dorrego También vale el gol De este hombre Que está Imposible Cada vez que recibe Ahí Es indefendible Una potencia Tremenda Le hacen la falta Lo van a tapar Después Igual la huelga Cómo creció En el partido En el extranjero 19 puntos Para él Y va Daniels Errando Carga el rebote Se durmieron Los de 25 No Se pensaron Que eran dos libres Faltó concentración Pero qué le puedo pedir Yo a los jugadores Del Metro Concentración Cuando vemos A Jerry Smith En la final de la NBA Caminando para el otro lado Aquí está con la pelota Hardin Va Hardin Choca y saca La pelota rápido Para Cognago Hardin 6 para resolver El sistema Buena presión De Díaz Hardin Se frena Tira Erró Carga el rebote 25 No sé si no hubo falta De Daniels En busca de su propio rebote Gana por un doble 25 5.40 por jugar Cerres Daniels Ataca a Crócano Y es gol 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 Y es falta Es falta de Crócano Y en la cuarta La falta de Crócano Si es la cuarta persona Y vos sabés que va Y los lleva Y los mete para abajo Porque es la verdad Le gusta Va Se apoya Busca el contacto Ahí tenés Ahí va Para un lado Para el otro Gira Se apoya En el hombre de 25 Pide caminar Que no vi Y la falta para mí Es clara Sabés que no es tan alto Es más ancho que alto Pero tiene un buen Movimiento de pies Y esta fue la cuarta Colectiva de 25 de agosto Tiene solo dos Tabaré Envocó el primero Daniels La imagen para el foráneo Del Indio Ahí está para el segundo Dante y Daniels Erró En manos de Cogniago el rebote A uno Tabaré Parejo Final imprevisible En Villa Dolores Cinco y medio Y se termina el partido Jesse Hardin Le regala mano Zurda Ahí Gonzalo Díaz Cae al piso Cerres Hardin Cogniago Crócano Crócano Ocho para el tiro Fracción de Rivas Sobre Crócano La falta de Rivas Es de tercero Repuso rápidamente Al 20 Hardin Por detrás De la cortina De Crócano Aparece Martín Cogniago Rojas Rojas Le gustó Va Tiró de tres Torcido Y ahora puede pasar el frente El Indio Cerres Rivas Segundo para recibir Daniels Apunta Díaz Rivas Ahí está Gonzalo Y va Y va Y va Y va Y erró Y erró Y erró Y cero de cuánto ahora Cero de 17 Bueno Se sigue parejo Va a poner el último Pero es bravo Ganar así también Cámbio Hardin Ahí va Hardin De derecha Y vale Y va Tiro Y erró Rojas Esta falta De Cerres La maldad de Cerres Es la tercera persona Y esta es la cuarta Colectiva Piden que sequen Esa zona Donde va a tirar Rojas Lanzamientos libres Cuatro minutos Veinticinco Para el final Los dos quieren sumar Su segunda victoria En el Metro 2018 Veinticinco Viene de apabullar A Olivo El Mundial Jugando en el gimnasio De Colón Tabaré Viene de ganarle bien A Uriblan Con este mismo escenario Rojas va El primer libre Para el chico De Biwa Martín Rojas Afuera Aquí va el segundo En manos del hombre De veinticinco Se prepara Rojas Tira Erró los dos El rebote Es de Tabaré Es de Daniels Otra oportunidad Tiene Tabaré Para pasar al frente De Gobella Díaz Daniels Lo doblan Lo triplican Lo cuadriplican Cholaquides Rojas Harding ahora Cuatro minutos clavados Y se termina el basquetbol Cogniago Afuera para Harding Trabajando el sistema Veinticinco Plantado el ataque Harding busca atacar A Cerres Baja la bola Bola Lo para veinticinco Notable doble ritmo De Harding Saca la falta Y un libre Y la quiere y la pide Es lo que tiene Y le gusta ir hacia abajo Y ataca Y va contra los centímetros De Cerres Y pone el doble Y saca la falta No aparece nadie Ahora aparece Harding Y abre distancias Veinticinco Cuatro de renta A favor del equipo De Espíndola Pide minuto Barrios Tres cuarenta y ocho Para que termine El baloncesto Aquí en Villa Dolores Cuatro arriba Veinticinco O sea están los dos En penalización ¡Volta y un grito! 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 En la defensa está claro el fuego ¿No? Ah entonces Tenemos que estar más cerrados Ahí le quedó Todo el callejón Para la mano derecha Quedamos muy pegados Con los hombres de este lado Suéltense Ah suéltense Se la están dando Y lo están aclarando Ahí tenemos que cerrar Nos empezamos a cerrar Que tiene incómodo Tirar va a tirar Que tiene incómodo Sí, sí Se la están dando todo ¿Está? Después que la alarga Después que la alarga Niego por favor ¿Quién lo tiene ahora? Tomálo vos Tomálo vos Tomálo vos Tomálo vos Tomálo bien ¡Puch! Vamos a hacer una oreja Una oreja Con Conchi Está con Conchi Con Saí Está abierto Conchi Y Till en el poste bajo Escuche Están doblando A cara de perro Entonces Cuando la saque rápido Revertimos Y ataquen el aro No dejen atacar el aro Ahí está el minuto de tiempo El técnico de Tabaré De Barrios Tratando de ver Cómo explotar Esas ofensivas Recién lo decía Con mucho criterio Están doblando Triplicando la marca Sobre Daniel Hay que aprovechar Esa situación de juego Donde va muchos hombres Defensivamente De 25 de agosto Hasta ahora No ha podido hacerlo Tabaré Repasamos parciales En las otras canchas A falta de 5 minutos Para que termine El tercer cuarto Capitón le gana Alarre 52 a 44 A falta de 4.30 Para el cierre del tercero Cordón se impone A Bohemio 51 a 45 Estocolmo le sigue ganando bien A Auliblanco Faltan 3 Para el cierre del tercer cuarto 57 para Estocolmo 42 para Auliblanco Por 7 La Comar le gana A Aulibol 47 a 40 Falta de 4 minutos Para el cierre del tercero Y por 5 Unión Se impone a Colón 60 a 55 Faltan 3 minutos Para el cierre del tercero Volvió a tirar Tabaré de 3 De Gobella Erró Y otro rebote más De Daniel ¿No? Que es la figura ¿Cuántos rebotes Tira Daniel? Daniel no 14 14 rebotes ¿Cuántos ataques? Ofensivos Bien 8 defensivos Y estos se traslucen libres Y invoca el primero Y Tabaré está 3 50% de efectividad de libres Para Tabaré 8 de 16 Y esa es la importancia Envocar los libres ¿No? En un cierre como este Y adentro Y adentro también El segundo A un doble lindio 3.26 Y se termina el partido Hay buena presión Hay buena presión De Rivas El pase viene Arriesgadamente Por izquierda Para Caúñago Rojas Jardín ahora defendido Hasta los dientes Por Gonzalo Díaz Llega para Rojas Rotando para Cholaquides El pase para Martínez Le flota No tira Se le va Se le va Se le va Se le va Vale Vale Carga rebote Rojas está Tiró la paso del lado Cholaquides Doble 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 Petróleo Para 25 Ese doble Finalmente De Cholaquides Yo para mí No sé si no se quedó Con la posesión 25 El tiro de Caúñago Fue muy arriba De la bocina Rivas Duda Penetra Saca Para quien De Gobella 6 para el tiro Santiago va Erró Y sigue tirando Tabaré de 3 Y va a tirar toda la noche Y nos va a embocar Increíble 19 Tiro en la noche No convirtió Rojas Hardin Gana por 4 Al 20 2.20 Y se termina El básquetbol Hardin 6 segundos Tira Hardin Falta de Cerres Falta de Cerres Libres Para el 20 La cuarta persona La quiero ver El brazo Derecho Derecho Que lo toma ¿No? Es eso Arriba nada Con mano zurda Nada Brazo derecho En la cintura Y es lo único Que se puede Interpretar De este fallo Hay minuto Ganando por 4 25 2.17 Para el final Del juego Lo pidió Barrios El minuto De tiempo De tiempo Atienda En ofensivas Hombro demora mucho Vamos a jugar Directo cabeza 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 Directo Si querés Demorar una vuelta Que salga primero Él y él sale de segunda ¿Está? First El tiempo Lo había pedido Javier Espíndola Le quedaban Los 3 minutos De tiempo Faltan 2.17 Pide el minuto De tiempo Le quedan 2 minutos De tiempo A cada uno De los técnicos Ahora 25 de agosto Tiene libres En manos De Harden El extranjero Que ha crecido En el partido Tabaré Sigue buscando De 3 puntos No ha sido La noche Pero Todavía queda Un rato Va a lanzar Jesse Harden Ahí está El extranjero 4 la diferencia Ahora 5 Adentro El primero De Harden 2.17 Para el final Se reacomoda Daniels En la escena Por el rebote 14 puntos Para Harden Esta hora 7 rebotes 4 de 4 En libres El tema de Harden Que debe haber hecho De esos 15 Que ahora tiene Mínimo 8 En el último cuarto Mínimo 9 Ahí está Hizo 13 En el segundo tiempo Aquí está Rivas Gana por 6 25 Presionado Tabaré Con la situación Cerres para Rivas Gonzalo Pone para Daniels Malo el pase Malo el pase Va 25 Cogniago Harden 1.50 Para el final Arde la caldera De Villa Dolores Hizo 9 De los 13 De su equipo Harden Harden Cholaquides Se frena Martínez Cholaquides Va hasta adentro Finta de tiro Tira como puede Bajo la bola Rópele a Martínez Daniels Otro rebote A ver si se acomoda Tabaré 1.50 Cerres Viene el pase Para Rivas Gonzalo Afuera Para Díaz Caerá el primero No Ataca Ahora Juega Rivas Para Daniels Lo doblan Daniels Se queda sin lugar Para Cerres Que bien jugada Que bien Daniels Doble de Cerres A 4 Lindio Cholaquides 1.14 Y se termina Presión extendida de Miller Acompaña el movimiento Harden Última vuelta Da el reloj Aquí en Villa Dolores 4 arriba 25 Ataca sobre Díaz Harden Tiró al canto Del acrílico Es de Tabaré Que todavía tiene vida Rivas Miller La perdió La perdió Gonzalo Buen robo de Harden ¿Qué pasó? Hay falta Como manoteó Harden Esa pelota Ahí está Mirá Llegó justo El extranjero La falta fue de Gonzalo Díaz La tercera personal Ya está con 5 Colectivos Tabaré Los libros Son las manos De Federico Cholaquides 49 segundos Finales Gana por 4 25 Cholaquides Va afuera Afuera Un triple Va a tener que meter Tabaré Por eso te estoy diciendo Lo está guardando Para el final Bueno Veremos Cholaquides Tiró Erró Erró Los dos 25 Y el rebote Cuánto vale Este de Rojas Balón afuera Saca 25 Se durmió En el cerco Reboteador El equipo De Barrios Coñiaco Cuando de repente La jugada La jugada pedía Otra cosa Se tuvo confianza Pon el doble Ahora minuto de tiempo Para Tabaré Lo tiene en tornado 25 de agosto Ahí está Ahí va Coñiaco Un lado al otro Quiebra Casi pierde la bola Recupera Pon el doble Abre 6 25 de agosto Fede Fede Saca vos Acá le parecen Acheca en bolsa Til Juaco Y Til Acá Juaco por Bonchi Escuche La bola acá Emi Toma esta doble Toma esta doble acá Acá Salís a tirar Y Juaco Salís arriba Con la cortina de Fede Fede te abrís Boncha Tenés opción Este tiro Este tiro de Juaco Si te sale Tenés a Fede Ache No se tiran la pelota De a punto Vamos a matar la bola Vamos a matar la bola Vamos a matar la bola Estaba el minuto De tiempo de Barrio Necesita goles Necesita goles Rápido El equipo De Tabaré Necesita triples No puso uno Todavía en toda la noche Y necesita dos Para empatarlo Fernando Es así Esa es la matemática Y la chance Que tiene la visita Esta noche Aquí en Villadolones Gonzalo Rivas Emiliano Serres Vendrá la cortina No se la zampa De ahí Recta No le pega nada Gana Retamoso Media vuelta Para Rivas Un pase más Para Miller Miller va de tres Erró Y es de Tabaré Y otro más Y va Serres De tres Erró Siguen tirando Se va la noche Y no embocan Erró Miller Cero de 22 ¿No? Cero de 22 Qué noche Qué nochecita Por favor Qué noche Estaba en triples Bueno y con libres No funciona No, con libres no Es como ponerle Nada El vértice de la bolsa Al tanque de nafta Cuando te quedaste sin combustible Tira Miller y Erra Si no lo se enfoca Pero todavía No, no, no Y Miller Erró Y la diferencia Es de seis Trece segundos finales Lo tiene en la mano 25 Pero es metro Y puede pasar cualquier cosa Tiró Miller Erró Y el rebote de 25 Y no pierde más No pierde más El equipo de Espíndola Se queda con el rebote Tendrá dos libres Va a ganar 25 Que Tabaré Va a pagar Caro Los errores a veces Buscó toda la noche De tres puntos No era la noche Siguió insistiendo Y 25 fue Creo que más práctico Porque encontró El triple como soporte En un momento Pero después Apareció Apareció Rojas Apareció el trabajo Del extranjero Harding En el momento Que lo precisó 25 Ese doble de Coñago Los libres ahora Después de este rebote Defensivo Charlie pone los dos Cuatro puntos Fundamentales En el final Se termina esta historia Va a ganar 25 Quedará con dos jugados Dos ganados Rivas tira de tres Y erró Otro más El doble de Daniels Se termina esta historia Ahí falta en la salida Más libres para el 20 Que va a ganar Un equipo que tampoco Tiene un gran plantel Pero que hace la cuenta Justa como para ir Avanzando hacia los ocho Era local Jugaba en su casa Tenía que aprovechar El momento Y ganó el partido Y de esa manera Se asegura el segundo Punto en el metro Hardin Libres para el foráneo Adentro el primero Siete la renta Décimas por jugar Nada más Aquí en Villa Dolores Ruge el León Erró Hardin Final Señoras, señores Ha ganado el equipo De Espíndola Victoria de 25 Que gana En su rectángulo 64 para 25 de agosto 57 para Tabaré Una muy buena victoria Para el 20 Que tras superar En forma arrolladora Olivo el mundial En el debut del campeonato También supera a Tabaré Jugando en casa Reitero 64 para 25 57 para el indio Del Parque Valle Señor Carlos Peinado Con una de las figuras De la noche Gracias Fernando Bueno Martín Importante arrancar ganando Un torneo que se jugaba De una forma especial Eran locales Jugaban frente a Tabaré Se llevan un punto importante Si, la verdad que Desde el principio Nos propusimos Ganar los partidos De local Y bueno Este es el primer paso De todo lo que nos queda Te vi jugando Demasiado abierto Por el momento Buscando más Jugar de frente al aro Es algo que lo estás Trabajando hace tiempo Antes te veíamos De repente Jugar un poco Más cerca del tablero Si Me empecé a abrir Desde que me abrieron los ojos Porque ya con esta altura No No rindo tanto abajo Intento poder abrirme Y jugar de frente Que Se me van a ir más posibilidades Que cuando Hoy jugaron un partido Muy apoyado En los lanzamientos exteriores Fueron lo que le dio de comer En grandes Pasajes del partido ¿No? Por el momento vos Por el momento Cholaquides Pero después en el cierre No había aparecido Apareció el extranjero Cuando malo Precisaban ustedes Con penetraciones Bueno si La verdad que Jesse tiene una velocidad Rapidísimo Y gracias a Dios Desequilibra con eso Y con el tiro Y pudimos sacarlo adelante Gracias a él Con los rompimientos Al aro ¿Para qué se armaron? ¿Se armaron para meterse Entre los ocho? ¿Para ir a pelear arriba? ¿Ese es un poco la meta? Lo armamos Más bien para meterse Entre los ocho Pero yo veo que Este equipo Puede llegar a A grandes cosas Al futuro La gente lo apoya Los acompaña Sí, la verdad que La gente de acá Se ha portado perfecto Todo dando para adelante Y siempre junto Felicitaciones por la victoria Bueno, muchas gracias Déjame darle un saludo A mi abuela Que me está mirando por la tele A mis abuelos Mi tía A mi familia Que hoy vino acá a verme Y siempre está Gracias Martín Gracias a vos Muy bien Rojas con 20 puntos Fue goleador de 25 Con 24 Daniel Se nombre en Tabaré Nos vamos Más metro el martes A las 20 en el Prado Para Capitol Huebios Buenas noches Buen fin de semana Chau Chau Chau